La Biblia en el Evangelio de San Mateo capítulo 25 Vamos a leer los versos 31 al 33 Y vamos a hablar de un juicio de Dios sobre las naciones Gloria al Señor Dice así la palabra de Dios Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria Y todos los santos ángeles con Él Entonces se sentará en su trono de gloria Y serán reunidas delante de Él todas las naciones Y apartará los unos de los otros Como aparta el pastor las ovejas de los cabritos Y pondrá las ovejas a su derecha Y los cabritos a su izquierda Amén Vamos a levantar nuestras manos al Señor Gracias a Dios que nosotros ya fuimos juzgados en Cristo Pero ya ve que va a haber un juicio de naciones Gloria a Dios Gloria al Señor Vamos a orar por todas las peticiones que tenemos acá Levante oración hermano Levante su mano al cielo Padre que estás en el cielo Y en todo lugar te pedimos Que ilumines tu palabra Y que respondas al Que el amor de tu pueblo Y extiendas tu mano Y sales Libertes Salves En el nombre poderoso De Jesucristo Estas notas Alcánzalas con tu poder Y con tu gracia Por el nombre de Cristo Jesús Nuestro Salvador Amén Y amén Gloria a Dios Gloria a Dios Pueden sentarse hermano Aleluya Para todos es conocido hermano que El mundo entero está lleno de convulsiones Para todos De todos es sabido que La prensa diaria En los periódicos Informan solamente cosas negativas En el mundo No podemos decir que Cada día amanece mejor la situación en el mundo Sino más bien cada día Está peor Pareciera que las naciones mismas No saben que hacer Ni con sus problemas internos Ni con sus problemas de relaciones Con las demás naciones Pero todo Todo eso No es más que el resultado De haber roto una relación Que es para allá En el Salmo 2 Dice que todas las naciones Todas las gentes Rompieron con Dios Usted quiere que lo busquemos Salmo 2 Y usted sabe que hay amotinamiento En todos los continentes Ahí en este Salmo precioso Salmo muy interesante Dice ¿Por qué Se amotinan la gente? ¿Por qué el mundo entero Está amotinado? ¿Cuál es la razón? Y sigue diciendo En el Salmo Los pueblos están pensando Cosas vanas Fíjense Fíjense Hay una relación Entre pensar en vanidades Y amotinamiento Porque la gente que está Pensando en cosas sustanciosas En asuntos realmente importantes No tiene tiempo para pelearse con nadie Mucho menos el que está Enchido del Espíritu Una persona que está llena del Espíritu No tiene tiempo para pelear con ninguno Usted tiene la escena de De un hombre que fue apedreado Totalmente Fue desfigurado, apedrado Pero estaba lleno del Espíritu Y que dijo de sus enemigos Esteban Perdónalos O sea no tuvo tiempo para pelear Y eso que Estaban peleando con él Lo que quiero decir es que Si el mundo Se llenara del Espíritu de Dios Habría paz Precisamente eso es lo que traerá el Señor Cuando instale su reino Va a traer que el Espíritu Santo Se va A derramar Sobre toda la tierra Y entonces No habrá Rencías Ni Odios No habrá necesidad Ni siquiera De custodios En ese tiempo Pero nosotros sabemos que En este Salmo 2 Lo dice Nosotros lo sabemos Que estas convulsiones En que se levantarán Los reyes de la tierra Estoy leyendo el Salmo 2 Para Consultar Para hacer juntas Para hacer convenios Se Levantarán los reyes de la tierra Y consultarán unidos Para que Para romper Con quien Miren como dice Y príncipes Consultarán unidos Contra Jehová Y contra su ungido Diciendo Rompamos Sus Coyundas Sus ligaduras Y echemos de nosotros Sus cuerdas O sea Habrá una Una ruptura De tipo mundial Con Dios Y por eso Se amotina La gente Porque el que no Respeta a Dios Como va a respetar Al hombre Fíjese usted Que Pongámoslo En el todo el plano Humano Quien Quien no respeta A sus padres No respeta A sus maestros Quien no respeta A sus maestros No respeta A sus jefes Quien no respeta A sus jefes No respeta A sus iguales Mucho menos ¿Verdad? Y quien no respeta A Dios No respeta A nadie Por eso hermano Es que Digamos Un esposo Un esposo Que no respeta A Dios Hay que cuidarlos Por eso fue que En cierta ocasión Un ateo famoso Del siglo pasado Que vivía dando Conferencias Sobre que no existía Dios Y trataba de probar Que no existía Dios Entró el El mesero Con un cuchillo En la mano A servir la La sopa Y servir el El pavo Y todas las cosas Y cuando venían Los meseros Los servidores Con el cuchillo En la mano Para cortar la carne Les dijo A todos sus A todos sus congregados Ahí en la mesa Que les estaba enseñando Que no había Dios Les dijo Shhh Cállense Entraron los Que servían la mesa Y con sus cuchillos Relucientes en la mano Y salieron Y así que salieron Entonces dice Ahora podemos hablar Que no sepan ellos Que vienen así Con eso en la mano Que no hay Dios Porque nos pueden Exonerar de comer Y es cierto Si se enseña Por ejemplo Una negatividad De esas Pues el producto Tiene que ser Amotinamiento Que enseñamos En el hogar Que sembramos Y tendremos resultados De acuerdo a eso Este es un hogar Y así tiene que ser Una sociedad Una nación El mundo entero Queremos nosotros Resolver Problemas globales Resolvamos problemas Individuales Amén Acaso no La redención Del hombre Es problema Individual O redime Señor Todos De una vez A ver Pónganse De este lado Y los redime En grupo No hermano Va oveja Por oveja Oveja Por oveja Aleluya Oveja Por oveja Es individual Ni papá Por mamá Ni mamá Por papá Ni padres Por hijos Ni hijos Por padres Ni esposo Por esposa Amén Por eso está bonito El corito aquel Si tu esposa No va Si mi esposo No va Si mi marido No va Si mi hijo No va No me impide a mí Dice el corito Es trato individual Porque al fin y al cabo Las relaciones Familiares Son de la tierra No son eternas No hay eternidad Para esa relación La iglesia Nosotros La relación De padres Y de Y de hijos Y de esposos Termina Con la muerte Y de ahí para allá Ya no hay ninguna relación De ese tipo Que tremenda es la muerte Verdad Ahí está una madre Amorosa Muerta Cerquita está El rostro De un hijo Que amaba Pero ya no Ni lo ve Ni lo besa Ni nada ¿Por qué? Porque hay una Ya hay una separación Ya se terminó la relación Y uno con sus seres queridos Quisiera que no se fueran Ni al cementerio Verdad Pero esa relación Termina con la muerte Porque después viene Otra dimensión Pero como aquí El pasaje Nos empuja Hacia Un juicio De tipo Nacional O sea O sea De naciones Lo vamos a ver Pero antes de llegar A ese punto Sigamos viendo El Salmo 2 Porque ahí tenemos La explicación Del pasaje De San Mateo Dice acá En el Salmo 2 Verso 9 O verso 8 Que Dios le dará A Jesucristo Por herencia Las Naciones Ahí está hablando De entidades Geográficas Ahí está hablando De pueblos No está hablando De individuos Lo que a mí me asombra Hermanos Que habrá Habrá juicio De individuos Pero habrá Juicios Globales También Habrá juicios De naciones Y a veces Nosotros No entendemos Porque no estudiamos A fondo El asunto No entendemos eso Pero dice En el verso 9 Que el Señor Quebrantará Con vara de hierro Como vasija De alfarero Los desmenuzarás Dice Esos son castigos Esos son juicios Sobre las naciones Por eso hace La invitación Y dice Ahora Dice el verso 10 O reyes De la tierra Sed prudentes Atended ¿Por qué? Porque Debieran Servir Y admitir Amonestación Y debían De alegrarse Con temblor Y debían De honrar Al hijo Besarlo Para que no Se inflame La ira De Dios Bueno Ahí está explicando El salmo Que habrá entonces Un tiempo De juicios Sobre las naciones Entonces volvemos Al pasaje De San Mateo 25 31 Y ahí dice Claramente Que ese juicio Sucederá Cuando Cristo Regrese A la tierra Usted sabe una cosa Hermano Que el Señor Está en el trono Del padre A ver Cuantos saben Que Cristo Está en el trono Del padre Dice A la diestra De Dios En el trono De Dios Pero el juicio Que se está hablando Acá Es Sentado El hijo En su trono Entonces Tiene que suceder Algo Tiene que suceder Que se pase Del trono Del padre A su propio trono Entonces Tiene que haber Pasado algo Que tiene que haber Pasado Que descenderá Del trono Del padre Para estar En el propio Trono De el Acá Dice Literal Mire Vendrá Cuando el venga En su gloria Y todos sus santos Ángeles Con el Entonces Se sentará En su Trono Gloria Al Señor Gloria Al Señor ¿Sabe cuál es El trono De Cristo? Es el trono Que dejó Vacante David A David Le fue prometido Un trono Eterno A David Le fue prometido Que uno Que vendría De sus entrañas Se sentaría En su trono Por eternidad Si hermano Y eso No lo ha cumplido Nadie Ni Salomón Ni ninguno Salomón Se sentó Inmediatamente Después de David En el trono Pero Salomón Murió En cambio Estaba dicho Que uno Que descendería De él Y Cristo Desciende De David Se sentaría En el trono Eternamente Y cuando Él regrese Se va a sentar En ese trono Y que será Lo primero Que va a hacer Cuando venga La tierra Y usted Note Que habrá Naciones Supervivientes Cuando Él venga Habrá Nacionalidades Lo leo acá Dice Y serán Reunidas Delante De él Todas Las naciones ¿Para qué? Hermano Es un poquito Difícil De explicarlo Porque tendríamos Que recorrer Mucha escritura Pero si podemos Decir lo siguiente Que ese juicio De las naciones Será según Lo que hayan Hecho Con relación Al pueblo De Dios Las naciones Difícil de hablarlo Muy claro ¿Verdad? Muy difícil Hablarlo Tienen que ser Estudios Muy detallados Pero usted Sabe Que Aquí se está Hablando De que Generalmente El pueblo De Dios Cuando digo El pueblo De Dios Me refiero A todos Salvos El pueblo De Dios A veces Omite Las obras Materiales Con el Titular De que No somos Salvos Por obras Y entonces Omitimos Las obras Digamos Que debiéramos De hacer Las omitimos A como no es Por obras Pues no hago Obras Pero hermanos Nosotros Debemos de saber Que los Salvos Gran cantidad De salvos Van a ser Juzgados Por ejemplo Aquí en las naciones Según lo que Hayan hecho En relación Al pueblo De Dios Los que tuvieron Simpatía Para el pueblo De Dios Hasta Un vaso De agua Que dieran A uno De los Pequeñitos Del Señor Sería Recompensado O será Recompensado Gloria a Dios Mire que Está diciendo Que apartará Naciones Afines Y naciones Distanciadas Y luego Si usted Sigue leyendo El pasaje Va a ver Que dice Hablando Desde el verso 35 en adelante Según La Proyección De obra Material Que hubieran Hecho Para los Del Señor Para la gente Del Señor Para la gente Que estuvo En el Señor En la tierra Miremoslo hermanos No me vea Muy extrañado Ve ahí su Biblia Entonces Dice el verso 34 El Rey Dirá A los de su derecha Venid bendito De mi Padre Heredad El Reino Preparado Para vosotros Desde la fundación Del mundo Porque tuve Hambre Y me diste De comer Y dice que Después van a Preguntar Pero cuando Cuando te vimos Hambriento a ti Y te dimos De comer Él va a decir No Yo no Pero a uno De los míos Que tremendo O sea que El Señor Va a estar Mirando La labor Tuya Con los Que son Del Señor El Señor Va a poner Gente De él Que va a tener Necesidad Al alcance Tuyo Para que lo Auxilie Y aquí Lo dice Hermano Claro Porque tuve Hambre Luego dice En el 36 Porque estuve Desnudo ¿Verdad? Estuve enfermo Estuve en la cárcel Y siga Y seguimos leyendo Y dice La pregunta Del 38 En el 37 Mismo ¿Cuándo te vimos Hambriento Y te sustentamos? O sediento Y te dimos De beber ¿Y cuándo te vimos Forasteros Señor? ¿Y cuándo te vimos Desnudo? ¿Y cuándo te vimos Enfermo? O en la cárcel Pues en primer lugar El Señor Nunca se enfermó Nunca lo vieron Enfermo Pero vieron Enfermos A pequeñitos De él Aleluya Y lo dice Más abajo Y respondió El Rey Y sigue hablando Verso 45 De cierto De cierto Digo Que en cuanto No lo hicisteis A uno De estos Más Pequeños Tampoco A mí Lo hicisteis E irán estos Al castigo eterno Y los justos A la vida eterna Miren lo que dice De los justos 37 Entonces lo justo Le responderán Diciendo Señor Cuando te vimos Hambriento Y te sustentamos Etcétera Etcétera 40 De cierto Digo Que en cuanto Lo hicisteis A uno de estos Mis hermanos Más pequeños A mí Lo hicisteis O sea que la iglesia Debe trabajar Las naciones Los individuos Todos Delante de Dios Debiéramos Trabajar En dirección humana No para ser salvos El problema Hermano Es También solo Dar atención A lo humano Usted sabe Hermano Que Que la gente Piensa a veces Que solo cuando Tiene el estómago Lleno Puede Atender a Dios Y dice Muchos no lo atienden O no le Atienden a Dios Porque no tienen Que comer Tienen su estómago Vacío Entonces Ellos Toman la fórmula Siguiente Dicen Hay que Darles de comer Para que atiendan A Dios Fíjense bien Entonces Empieza la obra De darles de comer Y estaría muy bien Hermano Porque hay que darle De comer al hambriento Pero el problema Es que hay mucho Trabajo de Dios Sobre personas Que las tiene que apretar Para que le oigan Y si uno llega Y las afloja Ya me entendió O ya me expliqué Si una persona Realmente Está necesitada Está en una prueba Está El espíritu Tiene que dirigir eso Para saberlo El deber del cristiano Es auxiliar Ayudar Pero hay personas Que están bajo Tratamiento de Dios Pongamos el ejemplo A través del pródigo Deme permiso ¿Por qué Eran las apreturas Del pródigo Cuando iba Huyendo de la casa? Y llegó a tener Y llegó a tener hambre Cualquiera hubiera dicho Con este planteamiento Que estamos haciendo Cualquiera hubiera dicho Hay que darle de comer Hay que ayudarlo Dándole de comer Yo le aseguro una cosa Hermano Si el hijo Pródigo Consigue un buen trabajo No regresa O sea que es muy diferente Cuando Dios Está tratando A cuando hay una necesidad Que debe ser auxiliada Cuando hay una necesidad Que debe ser auxiliada El mismo Señor Por su espíritu pone Que se le auxilie Y que se vaya Aleluya Y cuando es Que el Señor Está interviniendo El Señor Guía Es un asunto bien complicado Pero la verdad De las cosas Es que esto Se proyecta En grado Mundial ¿Cuál es la simpatía Que hay de naciones? ¿Estamos hablando de naciones? ¿Cuál es el grado De simpatía De naciones Para el pueblo de Dios? Pues en ese grado Serán bendecidas O serán tratadas Diferentes ¿Qué fue lo que le dijeron A Abraham? El fundador de nación De una nación De Dios ¿Qué le dijeron? Los que te bendijeren Bendeciré Le dijo Dios Y los que te maldijeren Los maldeciré Eso quiere decir hermano Que el Señor Tiene que ver Cuando una persona Tiene afinidad Por el pueblo cristiano Por el pueblo de él Dios la va a bendecir ¿Se recuerda usted Cuando en Egipto Estaba el pueblo de Israel Y que las Las parteras Fueron Contratadas Para matar A los hijos De los Del pueblo de Dios Que estaba en Egipto ¿Se recuerda? Y que Dos jefes De parteras Se negaron A cumplir A costa de su vida Se negaron A cumplir Lo que se les había asignado ¿Qué hizo Dios Con ellas? Les hizo casa Y eran impías Eran paganas Sencillamente El Señor Auxilió A esas dos mujeres Del libro del éxodo Porque Por lo que hicieron Con su pueblo Por eso es que dice Hermano Que no se quedará Sin recompensa Ni un vaso De agua Fresca Que le den A uno de sus Surgidos Va a dar bendición Para el otro Si hasta Nabucodonosor Fue bendecido Cuando trataba Bien a Daniel Bendiciones Sobre Nabucodonosor Y cuando lo trataba Mal Maldiciones Sobre Nabucodonosor ¿Cuántos dan Gloria a Dios? Gloria a Dios Porque el pueblo De Dios Es la sal Que evita Descomposiciones Por eso hay un pasaje De la Biblia Que dice que todo Sacrificio para Dios Debe ser Sin levadura Y con sal Porque la sal Combate Lo que está corrupto Preserva Y la levadura Corrompe Entonces es una pelea Entre la levadura Y la sal Y nosotros Debemos saber Que el Señor Tiene a su pueblo Como sal Y de la manera Que se responda Al pueblo de Dios Así van a tener Bendiciones Este es un pasaje Muy escatológico Es un pasaje Muy del futuro Porque será Cuando el Señor Regrese Que habrá sido Convulsionada La tierra La iglesia Habrá sido Arrebatada Y va a encontrar El Señor Unas convulsiones Terribles Sobre la tierra Que durarán Siete años Habrá una Hecatombe mundial Eso es lo que Relata la Biblia Y cuando el Señor Regrese Después de la tribulación Que va a regresar A la tierra Va a recoger Los pedazos Que hayan quedado De las naciones Y las va a juzgar Según el trato A la gente De Dios Que quedó En la tierra A eso Se está refiriendo El pasaje Este no es El juicio final Ni siquiera Tampoco es El juicio De El tribunal De Cristo Usted sabe Que hay varios Juicios Que Dios va a hacer El primer juicio Que Dios hizo Directamente Ya después De haber puesto El plan de redención Lo hizo Sobre Su hijo Jesucristo Ahora bien Usted sabe Que ese juicio Ese juicio Que Dios hizo Sobre una persona Que se llama Jesucristo Lo hizo Sin que Él Debiera nada ¿Por qué? Porque nos representó A nosotros Que si debíamos Aleluya Él cargó Sobre sí El pecado De todos nosotros Entonces el primer juicio Que Dios hizo Fue Sobre Él ¿Para qué? Para que Los que fuimos Representados En Él No tuviéramos Juicio Como para rayos Después de que cayó El rayo Sobre el para rayos ¿Qué pena tienen Los que están Adentro de la casa? Pero los que no están Bajo para rayos Se carbonizan ¿Verdad que sí hermano? Y Cristo dijo Que nos metiéramos Bajo el para rayos Que es Él Vengan Vengan Métanse Aleluya Y entonces La ira de Dios Caería sobre Él Y después de que Cayera sobre Él Podríamos ya salir Nosotros De debajo Del para rayos Ya sin tormenta Sin problema Y al nomás Ver nublado Otra vez Y que empieza A rugir Otra vez Debajo del para rayos Gloria a Dios Y hermano Yo me imagino Usted lee En la prensa diaria Que a cada poco Que debajo de un árbol Que se murieron Dos, tres Que les cayó Un rayo ¿Cómo será Estar debajo De un árbol En una tormenta De esas De la cosa? Ruge la tormenta Y los árboles Se estremece Y uno por horas Espera que lo parta En dos el rayo Se está temblando Porque no se sabe Si le va a caer O no a uno Pero ¿Cómo será Hermano Estar debajo De un buen para rayos? Ya a prueba De centellas ¿Cómo será? Puede rugir Puede estallar El cielo Puede tronar Y los que están abajo Sonrientes Con sus muchachitos Ahí ¿Por qué? Porque saben Que hay un para rayos Ese es el primer juicio Pero después De ese juicio Llevará el Señor A todos Los que se queden En la tierra Los llevará A que los juicios De su ira caigan Por siete años Esa es la tribulación Y ahí estará La ira de Dios Descargándose Y el Señor Va a estar Preservando Gente de Él No me estoy Refiriendo a la iglesia Gente de Él Que va a haber En la tierra A rugir la tormenta Y rugía la tormenta De las plagas En Egipto Y el pueblo De Dios Fue preservado Usted sabe Que hay dos maneras De preservar Y están claras En la Biblia Por eso vamos A explicar este Este detalle Para entender El juicio Este de las naciones Hay una manera De preservar Metiéndolo En el fuego Pero guardándolo En el fuego Y hay otra manera Evitándole el fuego Pues la primera Fórmula La usó Con Enoch Venía el diluvio Lo preservó A Enoch Porque fue fiel Porque le agradó Porque se convirtió Porque trató Con él Y entonces Lo escapó Llevándolo Y vino el diluvio Y acabó con todo Menos los otros Los ocho Pero los que Los que entraron Al arca No los levantó Y se los llevó Sino que los dejó ahí Pero los preservó En el agua Esos son los dos tipos De salvamento El salvamento De la iglesia Llevándola Y el salvamento De los que queden Que son de él En esta prueba Y en esa Conflagración mundial Será preservándolos Cuando terminen Los juicios De los siete años Vendrá el Señor A la tierra Con sus santos ángeles Con su esposa La iglesia Vendrá Inmediatamente Hacia abajo Hacia el globo Terráquio ¿Dónde Llegará? Llegará Al monte De los olivos ¿Y qué hará ahí? Hará un valle Enorme Dice que se partirá En dos El monte De los olivos Cuando el Señor Regrese Por segunda vez A esta tierra Asentará sus pies En ese monte Y el monte Se partirá en dos Yo me quedé sorprendido Hermano Cuando leí Me enteré De que hay una falla Geológica En medio del monte De los olivos O sea que ya está Preparado el monte Para Partirse en dos Aleluya El Señor El Señor El Señor tiene que ver Hasta con las vallas Geológicas Y ahí va a ver usted Que cuando ponga los pies En el monte De los olivos Las vallas Geológicas Se va a partir Y se va a hacer Un valle Enorme Parece fantasía Esto ¿Verdad? Y cuando se haga El enorme valle Mete en ese valle A todas las naciones Y la juzga Eso es lo que estamos leyendo aquí Después de haber salido De la tormenta De los siete años Supervivientes Cómo trataron a su gente En los días de apretura Cómo trataron al pueblo de Dios En los días de aflicción Será el juzgamiento De este trono De los que tuvieron A bien A auxiliar A ayudar Porque se ayuda Y se auxilia En los días de la necesidad Los que tuvieron A bien hacerlo Los pondrá de un lado Los que se negaron a hacerlo O más bien Proyectaron su ira Contra el pueblo de Dios Al otro lado Y los unos Entrarán al reino Entrarán a ese reino Que el Señor Inaugurará en la tierra Y ahí tendrá Trato que seguirá Con ellos De otra manera Pero los otros Que se quedaron Al mar Serán eliminados A eterna Condenación Este es el juicio De las naciones Pero Usted nota Que es solo Gente viva Gente que Que está En vida Pero hay otro Juicio Después del reino Que es el juicio Del trono blanco Capítulo 19 De Apocalipsis Y ese juicio Será De vivos Y de muertos Que van a ser Juzgados Desde Los días de Adán Hasta esos días Será un juicio Para condenación Este juicio De las naciones Será juicio Para dar oportunidades Aquel Será juicio Para condenación Porque estará abierto El libro O los libros Del gran trono blanco Y el libro De la vida Estará ahí Y el que no Está inscrito En ese libro En aquel juicio Será Condenado Al lago de fuego Hermano Cuando hablamos De estas cosas La gente Se queda extrañada Como diciendo Será posible eso Pero usted sabe Hermano Que aún las leyes De la tierra Tienen juicios Sobre las transgresiones Y no podría ser Que seres morales Seres morales Como son los humanos Provengan De un Dios Que no tenga Que juzgar Si el humano Juzga Como no lo va a ser El Padre eterno Que tiene Toda justicia En su mano Habrá juicios Hermano Por eso dice La Biblia En Hebreos Está establecido A los hombres Que mueran Una vez Y después Y después ¿Qué dice? El juicio Quiere decir Que hay juicio Después Hay gente Que está Bajo Bajo Juicios Ahora En el mundo Pero ese No es El juicio De que estamos Hablando Hay gente Que está Bajo Bajo Apreturas Y bajo Problemas Oiga Hay algo Que espera Después De la muerte Juicio Para aquel Que no le hayan Hecho Juicio En el Calvario Por eso En esta noche Yo quisiera Dejar bien claro Eso Todo aquel Que no le hayan Hecho Juicio En el Calvario Tendrá juicio Por eso David Cantaba Y ha de haber Cantado Ese salmo Con arpa Y lira Con instrumentos Músicos Maravillosos Y con una voz Preciosa Que ha de haber Tenido David Cantaba Dichoso Aquel Que no le imputas Pecado Bienaventurado Aquel Cuyas Transgresiones Han sido Perdonadas Y hubiera querido Oír hermano O que hubieran Habido grabadoras En aquel tiempo Oír como Cantaba David Eso Porque no hay Maravillosa Paz Mejor Que la paz De la armonía Con Dios No hay Nada que se compare Con estar Armonizado Con Dios Porque ya Está escrito No hay paz Para el impío Nadie Que tiene Transgredida La ley De Dios Nadie Que está En desobediencia Con Dios Está en paz Y oígame bien Y si no está En paz No está feliz Y si no está Feliz Anda Inquieto Buscando Remedios Buscando La felicidad Donde no la Vaya Por eso Es necesario Hermano Que comprendamos Que el Señor Va a traer Toda obra A juicio Y debemos Nosotros Entender Que allá En la cruz Del Calvario Nos juzgaron Pero tenemos Que reconocer Que nos juzgaron Para no caer En estos juicios Ni en el juicio De las naciones Ni en el juicio Final Del trono blanco Y aquí Ya vemos Por ejemplo Cristianos Que el Señor Está tratando Con ellos Que el Señor Está Apretando Sus vidas Pero para que Para purificarlos Para evitar Dolores Eternos Para controlar Su vida ¿Por qué? Porque el Señor Los quiere poner En el orden Para el cual Ha establecido Que estén colocados Y ahora el Señor Lo que está haciendo Es metiendo Todo su trigo En la zaranda Y va de Y va de echar Trigo Y trigo Y que maravilloso Y hay trigo Que cree Que cuando va Para la zaranda Cree que es A descansar Y yo me imagino Que si los Los granitos De trigo Tuvieran Pensamiento Y boca Intuirían Que la zaranda Es para moverlos Y molerlos Y tirarlos Para arriba ¿Verdad? Pero oiga Está escrito Que ni un solo grano De su trigo Caerá a tierra Quizá Quizá los Los que zarandean El trigo Aquí en el mundo A veces Dejan más Más Trigo En el suelo Que en la zaranda Pero el que nos va A poner en la zaranda De el El Dios Perfecto Tendrá cuidado Aleluya Según Amos 9 9 Tendrá cuidado De que ni un solo grano Caiga a tierra Entonces quiere decir Que te están poniendo En un proceso Solamente para que se quede Trigo puro Aleluya Y no para que te caigas De la zaranda Ni para que te caigas De su mano Gloria a Dios Todo lo que al creyente Verdadero le acontece Le ayuda bien Todo lo que al creyente Verdadero le pasa Es proceso De purificación En cambio El impío Le acogerán Dolores De los cuales No habrá Como reponerse ¿Por qué? Porque está decretado Que no hay paz Para el impío De tal manera hermano Que esa es la razón Porque un cristiano Cuando cae En algún pecado Porque el pecado Alcanza al hombre Cuando un cristiano Cae en alguna falta Inmediatamente Recupera Su relación Su relación con Dios ¿Por qué? Porque Ese grano De trigo No puede Caer a tierra Definitivamente Entonces lo tienen Que arreglar Y si lo tienen Que arreglar El primero Que te va a arreglar Es el Espíritu Santo Que está dentro de ti Que te va a estar Redargullendo Y te va a estar Urgiendo Porque si no hubiera Esa garantía Nosotros caeríamos A tierra Y nos perderíamos Pero nos dejaron Una garantía Y una garantía Muy buena Usted sabe Que hay garantías En la tierra Que cuando uno va A reclamar No lo atienden Y eso que está garantizado Esa garantía De Dios Cuando te da De su Espíritu Y que te lo pone acá Te garantiza Que el Espíritu Te va a regular Y si te desvías Mucho Te va a regular Mucho Y si te desvías Menos Te va a regular Menos Pero te va a regular Te tiene que hacer Pasar Por una puerta Estrechita Y te va a meter Si te compones Para meterte Te mete fácil Pero si no te compones Para meterte Te mete a Empujón limpio ¿Por qué? Porque no quiere Que te pierdas Ni te quedes afuera Aleluya hermano Por eso En esta noche Si usted está seguro De que usted Ya fue juzgado Debe buscar la paz Yo no le voy a pedir Que levanten la mano Cuantos están seguros Que ya fueron juzgados Pero mire hermano Según la palabra de Dios Yo estoy seguro Que yo ya fui juzgado No quiere levantar Usted su mano también Vamos a ver Ya fue juzgado Ya fue juzgado ¿Y dónde lo juzgaron? ¿Cuándo lo juzgaron? ¿Fue a hacer cola Algún juzgado? ¿Cuándo lo juzgaron? Hace dos mil años ¿En dónde? En el Calvario ¿Y quién fue? Usted No Fue otro Por usted Aleluya Y ese otro Dijo yo soy Culpable Por la culpa De ellos No por él Aleluya Y le dieron castigo Hermano Usted sabe una cosa Que El diablo Quiso Cargar al Señor En el Getsemaní Y algunos creen Que en el Getsemaní El Señor tenía miedo A la muerte Y no Él no tenía miedo A la muerte Si él sabía Que iba a estar Tres días Ahí Y luego se levantaba Algunos creen Que tenía Tenía miedo A los golpes Y al Al suplicio ¿Verdad? No hermano No No era miedo A eso ¿Sabe qué fue El El estremecimiento De Cristo En el Getsemaní Que los ángeles Tuvieron que auxiliarlo ¿Sabe cuál fue? Que el Señor Se preparaba En ese momento A recibir Sobre sí Toda Toda La ira De Dios La ira De Dios A tal grado Que el Dios De la gloria En el momento De descargar Toda su ira Apartó el rostro Lo dejó solo Por eso Cristo exclamó Padre ¿Por qué Me has Desamparado? No fue que lo desamparó En el sentido literal Sino fue que lo abandonó Al castigo Completo Como cuando Abraham Tomó a Isaac Tipo de Cristo Y lo llevó al Monte Moria Y levantó Brazo Con el Sacrificio Que iba a hacer Apartó El rostro Porque se iba A descargar La ira O sea Eso es Lo que nos tocaba A nosotros Por eso Que el Señor Hermano Ordenó Mire bien eso Yo quiero Que lo mire bien Por eso Fue que el Señor Ordenó Por miles De años Que se sacrificaran Corderos Y el que sacrificaba El cordero Veía La agonía Del cordero Y cuando veía La agonía Del cordero Pensaba En lo horrible Del castigo Fíjense Y ahí Le hacía pensar Inmediatamente El cordero En vez Tuyo El cordero En vez Tuya El cordero En tu lugar Tu no El cordero Pero que horrible Eso Si pero el cordero Que tremenda muerte Si pero al cordero Aleluya Gloria a Dios Aleluya Por eso fue Que en Egipto Estaban vivos Los primogénitos Por que Porque había agonizado Un cordero A ver Que agonía Tuvieron Los primogénitos De Egipto De Israel Que agonía Tuvieron Sabe que Tuvieron Adentro En vez De agonía Pascua Fiesta Y han de haber Cantado Adentro De las casas Los primogénitos En vez De estar Agonizando Estaban Cantando Aleluya Por que Hermano Porque había Agonizado El sustituto Que maravilla Estar Garantizado Si Cristo Lo sustituyó Usted puede Cantar Y usted Puede Alabar Pero si no Lo ha sustituido Usted no puede Cantar Ni puede Alabar Porque le va A tocar Juicio Yo voy a Terminar Porque tengo Debo Terminar El señor Dejó Arras ¿Sabe Que son Las Arras Yo creo Que ya No se Usan O se Usan Todavía En un Matrimonio Yo por Lo menos En el Mío No usé Arras ¿Qué son Las Arras La Muestra Del amor Del esposo Que le da La garantía Con ese Depósito Que son Monedas Simbólicas Ojalá No fueran Simbólicas Son Simbólicas De que Aquella Mujer Es De él Es El Enganche Aleluya Ahora Sabe Hermano Es Posible Que a Alguien Que haya Enganchado A una Mujer En esa Forma Ya no Se case Con ella Porque Los Hombres Son Son Fallones Los humanos Digamos Humanos Porque También Las Mujeres Fallan Pero Oiga El Esposo Amado Que nos Dio Las Arras A Nosotros Irá Ser Fiel Entonces Si Tenemos La garantía Acá Que es El Espíritu Vendrá Por Nosotros Si o No Aleluya Ese Esposo Si nos Vaya Nos Vaya Si nos Dios Le Enganche Y Ahí Lo Siente Usted Le Enganche Verdad Que Si Ahí Lo Tiene Ahí Lo Tiene Así Que En Esta Noche Gócese Si Tiene El Enganche Porque No Le Van A Fallar Cielo Y Tierra Pasarán Mas Mis Palabras No Pasarán Aleluya Fiel A La Cita Vendrá Sabe Una Cosa Que Como Estamos Hablando Juicios Sabe Usted Que El Señor Hizo Una Cita De Juicio La Primera Vez Que Vino Vino A La Cita De Juicio El Sabía Que Tenía Que Ir A Morir Al Calvario Hizo La Cita De Juicio Para Él Y No Falló Cuando Se Llegó El Tiempo De Cumplir La Cita De Juicio Que Sería La Que Podríamos Decir Pues A lo Mejor Ya No Vino Porque Porque Era Juicio Pero Apareció Exactamente En el Tiempo Convenido Apareció A La Cita De Juicio Ahora La Otra Cita Que Tienen En su Segunda Venida No es De Juicio Es De Gloria Ahora Dígame Usted Hermano Si Vino A La Cita De Juicio Y Vino Exacto No Ira Ser Exacto También Para La Cita De Gloria Vendrá Vendrá Si a las citas Que nosotros No vamos Es a las Que no nos Conviene Pero el Señor Vino A la Cita De Dolor Y a la Cita De Gloria Vendrá Otra Vez ¿Le Espera? ¿Le Espera Usted? Dejemos Que las Naciones Sean Juzgadas Y Démosle Gloria Y démosle Honra Porque Nosotros Ya no Somos De Las Naciones Nosotros Somos Sacados De Entre Las Naciones Aleluya Por eso Dice La Biblia Que Somos Extranjeros Así Que Yo No Soy De Ninguna Nación Su Nacionalidad Joven Le Dirán A usted Porque A mí No Celestial No Pero No Pero Yo digo De aquí No No Celestial De todos Mord Porque Nosotros Somos Pueblo Apartado En Donde No Hay Judío Ni Griego Ni Siervo Ni Libre Ni Varón Ni Hembra Sino Sino Todos Que Salvos Por La Sangre Aleluya Sin Juicio Hermano Sin Juicio Porque Nadie Puede Ser Juzgado Por La Misma Cosa Dos Veces Y Cuando Le Digo Y Usted Lo Juzgaron Si Lo Juzgaron Ya Si Con Seguridad Dígalo Si Cuando Satanás Le Diga Pero Si A ti No Te Han Juzgado Todavía Yo No He Sabido Que Te Han Juzgado Pero Es Que Mi Representante Fue Juzgado Y Quien Es Tu Representante Jesús De Nazaret Aleluya Y El Diablo Va A decir Ah Bueno Está Bueno Ahora Si Te Dice Y Tú Ya Fuiste Juzgado No Pues Que Soy Muy Bueno Ya Fuiste Juzgado No No Necesito Ser Juzgado Porque El Inocente No Puede Ser Juzgado Si Te Crees Inocente Te Va Caer El Palo Porque No Hay Justo Ni A Uno Por eso Hermano Hay Más Esperanza En El Pecador Empedernido Que Sabe Que Está Fundido Que En El Que Cree Que Está Salvado Porque Tiene Religión Ese Se Cree Muy Bueno Está Tibio A Ese Se Cree Muy Bueno No Dice Yo No Fallo No Falto Y Se Siente Muy Acomodado En Su Religión Ese Está Peor Porque Nadie Nadie Va A Ser Dejado De Juzgar Si No Solamente Si Ya Fue Juzgado Haga De Caso Que El Calvario Está Como Que Fuera Una Un Como Le Pudiéramos Poner Una Una Cobertura Así Grande Una Un Toldo Que Una Carpa Grande El Calvario Y El Que Iba A Ser Enjuiciado Estaba Arriba De Ese Toldo Y Nosotros Todos Metidos En Ese Toldo Entonces Cuando Juzgaron Al De Allá Nos Juzgaron A Nosotros Esa 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 Doctrina Del Propiciatorio Por Eso Fue Que Aquel Publicano Que Oró Al Señor En El Templo Y Que Salió Justificado Dijo Se Propicio A Mi Pecador Eso Fue Lo Único Que Le Dijo A Dios O Sea En Otras Palabras Méteme Debajo De Ese Toldo Méteme Debajo Del Propiciatorio El Propiciatorio Era hermano Una Parrilla Donde Ponían El Cordero Encima Y Ahí Lo Lo Quemaban Lo Degollaban Lo Quemaban Y Lo Que Quedaba Debajo Era Solo Las Cenizas Caían Y Las Cenizas Abajo Del Propiciatorio Querían Decir Que Ya No Había Fuego Judicial Porque Se Había Quemado Todo Es Exactamente Como Cuando Van A ver A La Justicia Si Murió Justiciaron Y Le ponen El Aparatito Ahí El Estetoscopio Para Ver Si Si Ya Murió Muy Bien Entonces Ya Está La Justicia Cabal Entonces La Ceniza Que Cae Debajo Del Propiciatorio Indica Si Ya Se Quemó Todo Arriba La Acabó Con Todo Arriba Entonces Ya Se Puede Meter La Gente Debajo Del Propiciatorio Porque Ya No Hay Fuego Y Nosotros Debajo Del Calvario Estaremos En Ceniza O Con Ceniza Si Usted Quiere Hasta Negritos De Ceniza Si Usted Quiere Pero Sin El Fuego De La Ira No No Si Me Estoy Explicando Hermano Pero Estas Son Figuras Bíblicas Figuras Antiguo Testamentarias Así Que Cuando El Señor Regrese Juzgará Las Naciones Las Naciones Tienen Que Ser Juzgadas Pero La Buena Noticia Para Nosotros Esta Noche Es Que Nosotros Ya No Somos De Las Naciones Inclina Su Rostro Usted Es Extranjero En La Tierra Gloria A Dios Gloria A Dios Aleluya Cierre Sus Ojos Cierre Sus Ojos Porque Vamos A Hacer Una Invitación A Los Que Quieren Venir Al Propiciatorio A Los Que Quieren Venirse A Refugiar En Cristo Esta Noche A Los Que Desean Que Cristo Les Proteja A Los Que Quieran Ponerse Al Abrigo Del Altísimo Para Morar Bajo La Sombra Del Omnipotente Acuérdese Que La Ira De Dios Tiene Que Ser Descargada Sobre Alguien Pero El Señor Le Invita A Que Se Coloque Bajo Su Propiciatorio Y No Habrá Ira Sino La La Paz De Dios Que Invade Todo Aquel Que Le Obedece Quien Es El Primero Que Va Venir A Refugiarse Bajo El Calvario Esta Noche Quizá A través De La Transmisión Radial Haya Personas Que Quieran Refugiarse En Ese Calvario De Cristo Háganlo Ahí Ahí Donde Están Y Los Que Están Aquí En Este Lugar Vengan Al Frente Ya Empezaron A Pasar Si Usted Quiere Ira La Tendrá Pero Si Usted Quiere Refugio Lo Tendrá En Cristo Jesús Allá Vienen Otras Personas Más Quien Más Viene A Refugiarse Su Ciudad De Refugio Se Llama Jesucristo Ahí No Le Alcanzará La Ira De Dios Sino La Corrección De Dios Le Alcanzará La Disciplina De Dios Pero No La Ira Siguen Viniendo Este Es El Mensaje Del Evangelio De Jesús Allá Viene Una Pareja Quien Más Quien Más Viene Sálvese En Cristo Esta No Hoy Siguen Viniendo Allá Viene Un Joven Desde Atrás Aleluya Mientras Están Viniendo Los Que Se Están Refugiando Bajo El Propiciatorio No No Querría Usted Alzar Su Mano Hermano Y Decirle Gracias Señor Porque Estoy Bajo Tu Propiciatorio Porque Porque Tú Me Sustituiste Porque Tú Fuiste Mi Representante Aleluya Aleluya Levante Bien Alto Su Mano Y Dígale Gracias Gracias Señor Porque Me Ha Salvado De La Ira Venidera Aleluya Nos Están Lavando Todavía Nos Están Preparando Pero Ya No Hay Ira De Dios Gloria Su Nombre Cada Mano Levantada Es Un Testimonio De Que Cristo Salva Aleluya Gloria Dios Alabe El Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Alabe al Señor Mientras las almas están viniendo al frente para salvarse a refugiarse rápidamente debajo de la cruz del Calvario protegidos por Cristo Aleluya Gloria a su nombre Gloria a Dios Usted fue escogido Usted fue llamado por gracia y debe tener gratitud a Dios ahora y siempre alamándole y adorándole y sirviéndole Aleluya gracias 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 Padre salva sana liberta ahora mismo en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo por quien te damos las gracias gracias Señor gracias Señor amén Señor Aleluya Gloria a tu nombre